Y la Escuela Municipal de Música José de Nebra celebra la festividad de Santa Cecilia acercando la música a todos los bilbilitanos. El patrón de los músicos se celebra por todo lo alto en la Escuela Municipal de Música José de Nebra. Hoy miércoles, día 21 de noviembre, tendrá lugar y han tenido lugar también varias actividades para dar a conocer el centro y acercar la música tanto a mayores como a pequeños. La jornada ha comenzado con un concierto didáctico ofrecido por los profesores de la Escuela de Música en el Colegio Baltasar Gracián, concretamente a las 10 de la mañana. A partir de las 4 y media habrá una jornada de puertas abiertas durante toda la tarde donde se proyectarán audiciones del curso anterior. La clase Música y Movimiento de este día estará orientada a madres, padres y alumnos y dará comienzo a las 5 menos cuarto. Por último, a las 6 y cuarto habrá también una actividad conjunta para todos los asistentes centrada en el conocimiento de los instrumentos. Además, también aprovechamos la ocasión para hablarles de más actividades. La Escuela de Música ya prepara la grabación de un villancico para felicitar la Navidad. Esta grabación comenzará el lunes día 26 y se alargará durante toda la semana. La escuela también participa en el Mercadillo Navideño organizado por el Ayuntamiento de Calatayud y que comenzará el jueves día 6 de diciembre en la Plaza de España. El día 12, concretamente a las 7 de la tarde, también tendrá lugar la tradicional audición de Navidad en el Teatro Capitol y el jueves día 20 asistirán a la muestra de villancicos en la Colegiata del Santo Sepulcro. Y la Policía Local de Calatayud renueva su red de radio y telecomunicaciones. Los efectivos de Policía Local de Calatayud ya operan con una nueva estación de comunicación, equipos audiovisuales y también emisoras móviles. Estos materiales forman parte de la red de radio y telecomunicaciones que ha adquirido el Ayuntamiento de Calatayud. Según explica el concejal delegado de Policía Local, Ángel Guillén, se disponía de un sistema que debido a su estado precisaba numerosas reparaciones y también un mantenimiento muy costoso. Es este el motivo por el que se ha adquirido un nuevo equipo que mejora las condiciones de trabajo de los agentes. Los equipos han tenido un coste de 21.000 euros y han sido adquiridos a la empresa Distel Telefonía SL, adjudicataria de la licitación convocada por el Ayuntamiento. El consistorio ha contado con una subvención del Gobierno de Aragón para afrontar esta inversión. Además contarles también que la red de radio y telecomunicaciones la integra una estación base, una estación repetidora, 20 equipos individuales con sus correspondientes microaltagotes con baterías y 4 emisoras móviles para los vehículos de policía. Y con esto damos por terminado el informativo de hoy. Les deseamos que pasen un agradable día y si ustedes lo desean, les esperamos de nuevo mañana a la misma hora con mucha más información local y comarcal.